Bueno chicos, como ya os comenté en otros vídeos, yo soy muy asiduo a instalar aplicaciones del Play Store y siempre buscar lo más sencillo para utilizarlo en mi día a día. Hoy os voy a enseñar la aplicación de notas del LG, creo que es el L5 y L9 y la aplicación como vemos es muy básica, simplemente ya sé que está por ejemplo Evernote que me la han recomendado muchos pero yo simplemente lo que quiero es para apuntar algún número de teléfono o cualquier cosa que se me olvide y tenerla en el momento. A ver si por ejemplo pongo cualquier nota, vemos aquí que ya la tenemos escrita y lo único que haremos es cambiarla de color y guardar. Y ya la vemos aquí. Lo único que sí le puede faltar a la aplicación es un widget para ponerla a la pantalla, que creo que no tiene. Podemos maximizarla también, esta opción no la he toqueteado mucho. Y vemos por ejemplo también que si le damos aquí, podemos buscar por si tenemos una lista inmensa o eliminar las notas tanto desde este icono de aquí abajo como de la X de aquí. Es muy sencilla, simplemente lo único que es para apuntar cuatro cositas básicas y nada chicos, espero que os haya servido porque yo he estado buscando esta aplicación hace muchísimo tiempo porque soy bastante sencillo y me gusta tener las cosas siempre a mano y nada, pues lo dicho. Espero que os sirva, os dejo la aplicación en la descripción del vídeo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!